Como no existías, te inventé Y armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Me hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Tiene tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Que ver caminar Mi propio intento Te quedaré Pero la felicidad no es parte de este cuento No te olvidé Que los seres como tú no tienes sentimiento Y te han marchado sin decirme adiós Llevándote contigo una alegría De la contradicción, de acordarte amor Dile a la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha la profesión Me reconozco que fue tu familia Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó poderte Deje un corazón Cuide los detalles al final Y en vez de unos clavos en el cuello Deje lo mejor para el final Y te firmé pintando tu lunar Del color marrón Del color marrón de tu cabello Un pequeño error Un pequeño error Se me olvidó poderte Un corazón Y te han marchado sin decirme adiós Y te han marchado sin decirme adiós Mais reconozco que fue tu familia Me reconozco que fue culpa mía Me cometí un error Un pequeño error Se me olvidó poderte Un corazón Ya la 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 Un corazón Ya la 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 Un corazón Y en las industrias Te inventé Gracias, es un placer enorme estar aquí Pues yo creo, consideraría que es mi primera vez oficial Acá en este festival, bueno en este festival sí Y en esta ciudad también Así es que es la primera vez que intentamos Entre tanta gente aquí en esta ciudad Y eso pues me llena mucho, es una bendición muy grande Así es que, como no me sé otras canciones más que de un servidor Pues ya se chingaron por lo menos 50 minutos Y espero que alguno de ustedes haya oído una canción mía por ahí Bueno, por ahí no, en cualquier lado Las que quieran, ahorita nos las echamos, van a ver Esto para los desenamorados se llama Ayabu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!